vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de caos y os traigo un mazo que me estáis pidiendo constantemente todos los días en comentarios en mensajes directos en los directos también me los de comentando y es un mazo que únicamente lleva cinco raras como mucho cuatro de ellas el increíble jinn arrogante una criatura que bueno acaba pegando de 12 de 15 auténticas aberraciones y que gana la partida en uno o dos ataques simplemente así que la idea de este mazo es jugar muchas islas jugar un jinn arrogante protegerlo con contra hechizos atacar y ganar una o dos veces es un mazo que me encanta es el mazo free to play por excelencia seguramente uno de los mejores mazos free to play de todos los tiempos de magic arena que lleva ya en estándar con nosotros pues tres años no lo hemos disfrutado un montonazo y que de hecho en los años anteriores a este estándar actual en el cual estamos y desde que está el jinn arrogante en el formato ya tuvimos otro mono blue tempo curiosamente llevamos desde que existe magic arena los cinco años que tiene magic arena los cinco años que tiene magic arena ha habido siempre una mono blue tempo en estándar free to play sin raras prácticamente y siempre ha sido buena incluso ganadora de torneos importantes no está no sé por qué está olvidada vale esta paraja la misma la gente no la está jugando no entiendo por qué la gente no la está jugando pero vamos a vamos a analizarla vamos a hacer el de techo voy a comentar las cartas que lleva el por qué las lleva y luego lo vamos a jornar pocas partidas para que veáis lo tremendamente buena que es lo que ocurre porque la traigo hoy al canal la traigo porque mucha gente me lo pide y el otro día en el directo alguien la pidió y dije venga va pues la jugamos y salió de muerte sale todo o sea ganamos prácticamente todas las partidas fue una pasada nos divertimos además muchísimo me lo pasé genial y todo el mundo lo disfrutó un montón el listado que estáis viendo es un listado bueno es un listado que busqué rápidamente y corriendo dijo dije va venga queréis que la probemos venga pues con el primer listado que encuentre que ha ganado un torneo que ha hecho 5-0 en la liga del magic online o algo por el estilo no recuerdo dónde salió pero la copié y le hice un par de modificaciones que las tenéis aquí de hecho la que la que copié no tenía llevaba 22 islas ni siquiera llevaba la otaguara no cuestan a llevar la otaguara pero mire si os falta un comodín raro podéis prescindir de otaguara las únicas raras que lleva este mazo son las cuatro copias de jean arrogante y es un mazo que para el mejor de una partida en magic arena es una auténtica apisonadora ganas 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 para ir a mítico como un cohete de hecho ya hablaremos de esto pero quizás alguna serie de cero a mítico con este mazo en un futuro cuál es la idea ya lo explica ya lo explicamos a jugar el jean atacar y ganar básicamente y protegerlo con los contrahechizos de los cuales llevamos unos poquitos llevamos dos copias de duda razonable y lo de sospechoso o no sospechoso generalmente es irrelevante y no lo vas a aplicar tenemos también otras cuatro copias de hacer desaparecer pues son fugas de mana venidas a menos la fuga de mana era paga tres más estos de aquí duda razonable y hacer desaparecer son paga dos más pero es lo que hay el estándar es menos poderoso de lo que era antiguamente y sobre todo no no es menos poderoso los counters son menos poderosos de los que había que los que había antiguamente y es lo que hay así que llevamos seis contrahechizos de paga dos más luego llevamos hard counters también tenemos un hard counter que cuesta dos para criaturas o cuatro para el resto de cosas digo hard counter porque es un counter que no tiene no tiene requisitos no dice así el rival no paga dos más no no tal cual lo contraresta y punto bueno pues llevamos dos sin aire que cuesta dos contra criaturas o cuatro contra el resto por cierto no lo he dicho el jean vuela es un es un asterisco cuatro cuesta solamente tres de mana y ese asterisco dice pega tanto como instantáneos y conjuros tengas en tu cementerio así que el mazo está muy orientado a tirarse instantáneos y conjuros el cementerio pero sobre todo lo más importante es que te cuesta uno menos lanzar instantáneos o conjuros cuando juegas el jean todo lo que estamos diciendo va a ser más barato o prácticamente todo luego el otro hard counter es el negar pero solamente es para hechizos que no son de criatura que es lo ideal porque es lo que van a hacer para matar para matarte tus criaturas y luego tenemos también de contrahechizo bueno no es un contrahechizo pero es otra carta para proteger nuestro jean arrogante el escabullirse le pone un contador más uno más uno a la criatura objetivo y sale de fase salir de fase no es salir del juego salir de fase no es exiliarse no es salir de fase es un concepto muy antiguo de magic pero muy antiguo quiere decir de mediados de los 90 y que no acababa de convencer a los diseñadores de magic y lo denostaron completamente y ha estado 20 años sin aparecer en magic y lo han retomado recientemente y así de fase simplemente que la carta deja de estar y vuelve a estar vale como que aparece y luego pues al siguiente turno vuelve a aparecer desaparece y aparece básicamente pero no entra en juego no ha sido exiliada o sea es decir no pierde ninguna de las atributos o contadores o encantamientos que tuviese puestos no pierde nada se queda tal cual está simplemente aparece y desaparece vale el escabullirse además de salvar tus criaturas también se puede utilizar para hacer que desaparezca desaparezca una criatura del rival que te va a matar en ese ataque pues decir pues mira hasta el siguiente turno no la tienes y a lo mejor te puede salvar también de una muerte no así que diréis gina rogantes poco para ganar las partidas si solo cuatro criaturas sería poco se podría montar el mazo solo con los cuatro gina rogantes sí pero sería peor vale sería peor que meter los cuatro terrestres toleranos si puedes llevar una criatura como esta por un maná azul la vas a jugar por un maná azul o al menos la idea es esa 55 rebatir dos es decir una carta que se defienda a sí misma que es enorme es muy muy buena contra mazos agresivos es muy buena contra mazos de control es muy buena y acompaña a la perfección a lo que es la idea del mazo no todo lo demás que lleva el mazo y este listado me ha gustado mucho casi todo lo demás que el mazo son roba cartas hay una carta que llamamos que nos roba cartas que es la esperanza en extinción que es un poco lo mismo de antes normalmente la vas a utilizar a modo defensivo para subir alguna criatura a la mano del rival ganas un poquito de tiempo te ahorras un ataque del rival o alguna cosa que está haciendo con esa criatura que te pueda molestar adivinas uno tiras un instantáneo el cementerio vale de modo que el terror tolareano se hace más barato el yin arrogante pega más vale te ayuda mucho esta carta te da tiempo y por eso el mazo se llama monoblut tempo no para que tengas todo el control de los ritmos de la partida no es al fin y al cabo es de lo que habla la palabra tempo habla eso del ritmo de la partida no que tengas un poco la sartén por el mango aunque pierdes ventaja de cartas porque aquí tú pierdes carta y el rival no cuando lo haces ganas tempo digamos ganas el ritmo sin entrar a explicar lo que es el ritmo o el tempo tengo un vídeo por cierto si lo buscáis si ponéis en el buscador de youtube ponéis magi biblioteca tempo tengo un vídeo en el que explico con ejemplos y con todo lo que es el tempo velo por ahí es muy antiguo es de los principios del canal pero bueno yo sabéis yo ya os he avisado y todo demás roba cartas porque para buscar lo que necesitas en cada momento y para llenar el cementerio de instantáneos y de esa manera conseguir que el terror tolareano cueste un vano azul y que el yin arrogante pegue 10 bien cuatro copias de considerar escruta uno robas una carta excepcional roba cartas dos copias de organizar esta carta yo no pensé que fuese buena y funciona muy bien en este mazo escruta dos robas una carta o sea es como el considerar pero cuesta uno más pero da un escrutar más y se nota ayuda mucho y luego el momento de la verdad que es miras tres una a tu mano otra el cementerio y otra la devuelves o sea que llena el cementerio y eliges una de entre tres cartas es pues una cosa más o menos a medio camino entre el considerar y organizar y luego por supuesto cuatro copias de sed de descubrimientos que es una nueva versión de la vieja sed de conocimiento que lo que descartaba será un artefacto o dos cartas lo que tú prefirieses y en este caso descartas una tierra o dos cartas vale por cierto se pueden descartar dos tierras porque puedes elegir o una tierra o dos cartas y esas dos cartas pueden ser dos tierras curiosidad vale no es muy relevante pero podría llegar a serlo con la sede de conocimiento sí que he llegado a haber una ocasión en la que alguien se descartaba dos artefactos en lugar de uno y ganó la partida gracias a ello o sea poca broma con eso vale y la otawara como digo siempre la tierra legendaria de kamikawa que no estorba y puede ayudarte un poquito porque al fin al cabo hace las veces de isla ya sabéis que no puedes tener dos legendarias iguales en mesa vale o sea decir si tú juegas una segunda legendaria tienes que sacrificar una de las dos cuando estén en mesa y solamente puedes quedarte con una así que bueno por eso una copia no te va a molestar ni nada un mazo que es una maravilla que es una pasada divertido bueno efectivo barato lo tiene todo mazo súper recomendado debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a por esas partidas bueno vamos con la primera partida en la cual salimos y tenemos robacartas tenemos para subir a la mano tenemos contra hechizo y criatura o sea que tenemos un poco todo no vamos a quedarnos la mano por supuesto de todas maneras hay muchas manos que te quedas inicialmente con este mazo en las cuales no tienes ninguna criatura y sólo tienes robacartas aún así merecen la pena porque con que lances un par de ellos seguro que vas a encontrar lo que necesita oye por cierto qué bonitas estas fundas y el rival sale con un brote setamortífero vale que hacía esto al comienzo de tu mantenimiento mueles una carta y si hay tres cartas de criatura o más en su cementerio le da la vuelta ya es un 3-3 queda un poquito más de miedo ya luego si se da la vuelta lo leemos entero vale por cierto esperanza en extinción es bastante buena contra esta carta si le consigue dar la vuelta pues se la subimos a la mano otra vez y tan tranquilos vale nos robamos otro counter aquí el rival tira la primera carta al cementerio vale que es una tierra y vemos que es un mazo verde negro de cementerio que la carta no sea muy jugada no sea muy popular no significa que la carta sea mala y que el el arquetipo que está jugando tampoco sea demasiado popular no significa que el mazo sea malo de hecho aquí el canal ya os he traído vale bebedor de icor que tira al cementerio ya os he traído un mazo verde negro azul con las raíces insidiosas se llaman las raíces esas nuevas que han salido en asesinos en la mansión carlok asesinatos en la mansión carlok y es un mazo que da muchísima guerra de acuerdo bien pilotado bien jugado da bastante guerra vale pues nada vamos a tomárnoslo con calma vamos a seguir dejando no voy a gastarme un contra hechizo en un bisidente de barrios combros que seguramente desde el cementerio hace mejor trabajo que desde el juego vale de momento tienen el cementerio un par de cartas por un mana negro incuba 2 es bastante buena esta carta a velocidad de conjuro bueno bastante buena quiero decir es bastante buena en ese mazo no el can sangriento lo mismo tiene que tiene que meter más criaturas en mesa para escrutar uno pero es igualmente decente no como tiene dos criaturas en el cementerio el brote aún no se ha dado la vuelta pero se dará la vuelta el siguiente turno y si eso ocurriese pues ya me leería qué es lo que hace la carta bueno vamos a vamos a hacer organizar vamos a seguir manipulando biblioteca robando cartas tirando cartas al cementerio como costa adicional sacrifica el disidente de acuerdo para robar carta con la convicción corrupta carta que ha sido reeditada uy dos islas sabéis qué es lo que pasa que no nos vendría mal una isla más tiene dos bosques enderezados me la voy a jugar un poquito y voy a meter ya el jinn arrogante en mesa vale incluso podríamos subirle esto a la mano al oponente me da guardar de todas maneras la esperanza en extinción para algo más importante porque aún no veo claro que sea importante como tiene dos manas verdes sé que con dos verdes no me puede matar el jinn arrogante pero cuando enderece quizás con el mana negro sí el plan es contrarrestar aquello que juega a continuación o subirle la mano por cierto se dio la vuelta y ahora vamos a tener que leerlo al comienzo de tu mantenimiento puedes exiliar una carta de un cementerio si es una criatura lo que exilia por un contador más uno más uno sobre el bruto pasa de brote a bruto bueno que ha tirado el cementerio un rondador de madera pálida últimamente me estáis jugando todos cartas muy raras y no sé por qué me hacéis esto bueno podemos contrarrestar y no quiero hacer sospechos a ninguna criatura vale porque prefiero prefiero que mis criaturas puedan bloquear a las suyas y que las suyas puedan ser bloqueadas parece bastante buena idea no vale yo creo que la esperanza en extinción es una carta que sí que nos empieza a interesar bastante por dos motivos bueno porque no por tres motivos ahora que nos hemos robado la segunda copia ese es uno de los motivos tercer motivo para que el territorio no sea más barato de jugar y el ese es el segundo motivo y el tercer motivo otro motivo es para que esto pegue más no básicamente vale vamos a jugar otra vez territorio no dejando un mana azul enderezado suficiente para puede ser algún contrachizo como el hacer desaparecer el sin aire no podemos tirarlo ahora mismo con una sola isla pide dos islas al menos el brote de seta mortífera no me preocupa mucho tu 1-1 es un mazo de cementerio verde negro parece que no lleva azul o sea es decir más sencillo que el que yo jugué el otro día que gustó muchísimo pero aquí el rival se empeña en intentar matar algo que muy probablemente no vaya a poder matar porque sabe que llevamos muchos contrachizos bueno vamos a jugar en la partida más porque está realmente no ha tenido ninguna dificultad bueno vamos con la segunda partida en la cual volvemos a salir no sé no sé qué pasa en mis vídeos mis vídeos son o no salgo en ninguna de las partidas del vídeo o salgo en todas últimamente está siendo así súper radical vale que tenemos lo de antes pues roba cartas contra hechizo y un truco para salvar criaturas me gustaría no tener esta carta en mano dado que ni siquiera tengo criaturas pero es lo que hallamos un par de escabullirse son muy buenos para proteger tus criaturas o para evitar un ataque del rival tampoco son tontería o algún tipo de truco que pueda lanzar o encantamiento sobre una criatura cosas del estilo pues le tienes a escabullirse y falla no así que bueno se le puede sacar bastante partido a esta carta pero desde luego no es la no es la carta ideal para el principio de la partida en ningún caso no rojo blanco girado me sorprendía que fuese un mazo agro agresivo vale más bien pensaría me voy a quedar este lleno arrogante lo debería haber tirado al cementerio pero me lo voy a quedar porque yo que sé no creo que sea más agresivo saliendo con tierra girada rojo blanco azul blanco vale mazo de control que significa eso problemas problemas porque va a llevar muchísimos anticriaturas y además va a llevar contra hechizos también no vamos a ver si nos contrarresta esta sed de descubrimientos muy probablemente la contrarreste pero si la contrarresta quizás me ha pues no lo contrarresta vale una isla afuera qué buena es la sed de descubrimientos es tan buena como una vieja sed de conocimiento yo creo que no me voy a arriesgar a hacer gin arrogante este turno vale me parece demasiado forzado con solamente una isla enderezada para para andar frenando al oponente así que vamos a ir poquito otra partida que no cuenta como la anterior lo teníamos en el bolsillo realmente lo teníamos bastante en el bolsillo porque teníamos para el siguiente turno ya sí con dos islas enderezadas jugó el juego el gin y teníamos contra hechizo y escabullirse no para o sea tanto el la duda razonable seguramente sería suficiente contra él y además es escabullirse para proteger al gin arrogante y en cuanto lanzásemos un par de hechizos ahora final de su turno tirábamos sed descubrimientos más considerar era lo que íbamos a hacer ya habíamos llenado bastante el cementerio en esa situación tendríamos un gin arrogante pegando de 4 de 5 de 6 es decir en tres ataques el rival iba a estar muerto así que pintaba bastante bien se ha quedado atascado en tres tierras y se ha decidido rendir quizás un poco prematuramente partida que no contamos ni la primera porque el mazo del rival no ha hecho absolutamente nada no parecía muy bueno el mazo la verdad y esta segunda partida que sí me daba miedo porque no hay sky de control roja blanca azul que tiene de todo si me daba un poquito más de miedo pero el rival se ha rendido demasiado rápido vamos a jugar unas partidas más tranquilos que hay mucho tiempo para jugar partidas vamos a por la siguiente bueno otra partida otra vez que salimos vamos a ver si podemos completarla y hacer una partida entera en la cual ocurran cosas no contra o sea tenemos contra hechizo roba cartas la misma mano de siempre no nos asustéis por no tener criaturas de hecho las criaturas no son prioritarias las criaturas son algo que llegarán más adelante a partir del cuarto o quinto turno es lo habitual otra vez tierra roja blanca girada seguramente indica que es un mazo de control porque los mazos más agresivos tienden a no llevar tienden a llevar tierras giradas nosotros estamos robando bastantes tierras la otaguara la vamos a conservar en mano por si pudiésemos llegar a utilizarla más adelante y otra vez rojo azul blanco ahora ya sí que estoy seguro vale rojo azul blanco esto le indica sobre todo el fundadero sin sosiego se juegan mazos de control mazos lentos iba a deciros makuto de chatarrera iba a deciros si tira anuncio de la boda lo contraré esto si tira cualquier otra cosa pues robo cartas crea dos fichas 1 1 y lo puede sacrificar para ganar tres vidas vale es una carta que de la cual ya no me acordaba pero no me parece nada mala contra otros mazos agresivos vamos a tener que descartarnos la isla si robamos isla la jugamos y si no jugaremos la otaguara es importante jugar tierra todos los turnos vale de momento mientras tengamos tierra vamos a ir vamos a seguir jugándola y vamos a dar turno al oponente con nuestros contra hechizos disponibles nuestros roba cartas disponibles y no me preocupan los 2 1 1 vale porque no nos van a ganar la partida como veis es una carta no me parece excepcionalmente buena pero seguramente su mazo tenga otras sinergias con artefactos y por eso lleva el makuto de chatarrera que no es malo contra un mazo agro pone un par de bloqueadores en mesa tiene una carta que da tres vidas le ha costado cuatro de mana en total todo el proceso pero como digo seguro que tiene más sinergias de artefactos es un turno en el que si juego la set de descubrimientos muy probablemente la contraré este vale y es por ello que voy a elegir momento de la verdad que además me dejaría dos manas enderezados por si él hace algo en respuesta que nunca se sabe no vale que carta queremos de todas estas queremos más set de descubrimientos no en este caso quiero la isla al cementerio vamos a tirar el instantáneo para que se vaya llenando de instantáneos y conjuros que luego los vamos a agradecer y la tierra la queremos porque queremos jugar tierra todos los turnos vale el terror torario nos sigue costando 3 podría hacer momento de la verdad y tirar un instantáneo al cementerio eso es lo que vamos a hacer o no si no te sale pues no me voy a quedar el terror torario vamos a tirar una isla al cementerio lógicamente no hay otra opción y la otra isla la devolvemos al mazo para el siguiente turno este turno yo creo que no es un buen turno para para tenemos que quedarnos enderezados quiero decir para girarme para hacer terror torario no porque ya el siguiente turno van a costar un mana azul y el rival va a tener que moverse va a tener que hacer algo para evitarlos no de estos terrores torarianos ladrillos de acilla busca una llanura la muestra pone en mano y gana dos vidas vale y se elabora con artefacto pagando 7 el laborar con artefacto la regresa transformada y pagando 7 es mucho mana pero regresa como cuando entra en juego crea dos tokens 11 y las criaturas obtienen más uno más uno vale es la versión de artefactos ya queda bastante claro un poco pesadito jugando muchas cartas de este estilo pero sabéis lo que pasa que yo creo que los tokens 11 las vidas o los artefactos son un problema menor siempre y cuando contrarrestemos la carta con la cual saca la sinergia no vale nosotros vamos a robar seguimos robando seguimos descartando islas tenemos una ventaja de cartas absolutamente salvaje y ahora ya sí que nuestros terrores torrenos entran en mesa fácil fácilmente no vamos a jugar los dos es un poco arriesgado meter los dos de golpe en mesa pero vamos bien surtidos de contra hechizos bueno tampoco si tenemos tres tenemos tres contra hechizos tenemos la esperanza de extinción para subirnos uno a la mano incluso si hiciese falta e incluso la otra agua no ahí viene el snorn con mucha valentía obviamente es una carta demasiado poderosa que no deberías dejar nunca entrar vamos a contrarrestar con el sin aire dado que tenemos dos sin aire y pero bueno me queréis dejar terminar una partida por favor este mazo el otro día en el directo nos estuvimos tres horas en directo la primera hora y media o casi dos horas las estuve jugando con azorius tempo y bueno ganábamos unas perdíamos otras no se veía que el mazo fuese súper bueno pero os digo una cosa cuando cambié a mono blue tempo porque me lo pidió alguien del directo alguien que estaba en el chat cambiamos a mono blue tempo y pasamos a ganar prácticamente todas las partidas con auténticas partidazas con remontadas épicas y perdimos una o dos creo que contra una mono red agro y otra partida que robamos demasiadas tierras o algo por el estilo pero en líneas generales ganamos casi todas y hoy en este vídeo a ver muchas partidas a veces las corto si quedan así de este estilo pero es que sí es que todas están es que todas están siendo así o corto todas las partidas del vídeo y no hay vídeo o las pongo así que las estáis viendo llega un momento en el que el rival sabe que ya tienes cuatro contra hechizos en mano que todo lo que él va a jugar va a ser contraestado y tienes dos cinco cincos que sí va tiene un rato para andar haciendo bloqueos o no tanto porque ya uno se lo iba a subir a la mano para quitarlo de en medio además hacíamos adivinar uno y seguíamos alimentando un poquito el cementerio pero fijaos todo lo demás que teníamos no así que venga va hay tiempo para jugar más partidas vamos a por ellas venga va cuarta partida sale el oponente tenemos muchas tierras en mano quizás demasiadas pero bueno un pequeño contra hechizo y un roba cartas podrían ser suficientes siempre y cuando no haga montaña grabado del cumano en ese caso casi seguro que estamos muertos vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que juega el rival vale pues ya está ya hemos perdido montaña jugar con fuego a tu cara in your face directamente vale eso no es muy habitual nos robamos otra isla más la mano yo creo que no era muy grande acuerdo aunque fuesen cuatro islas que puedas pensar a son demasiadas cuatro islas también nos va a permitir jugar todo el rato todo el rato todo el rato todas las cartas que queramos o que tengamos no así que bueno vamos a ir perdiendo dos vidas por turno al menos al principio pero a partir del tercer a partir del cuarto turno que hagamos gin arrogante ojo que va a bloquear bloquea muy bien y podamos protegerlo de alguna manera mínimamente pues ya va a hacer un buen trabajo no vamos a pillar dos de daño un par de veces vale todo lo demás a partir de ahí tiene que ser contraestado nos vuelve a tirar un jugar con fuego a la cara de acuerdo no merece la pena gastar intentar gastar nada en esto de hecho no podemos porque tiene dos tierras enderezadas todavía y ya bajamos a 12 de vida sería brutal encontrará en pronto el terror tolerando que nos sirva de bloqueador bueno este caso en este caso voy a bloquear esa descarga de rayos porque si no se nos va un poquito ya de las manos de qué me sirve tener contra hechizos en manos y no me quedan vidas no tienes que saber gestionar esa esa cuestión vale podríamos hacer gin arrogante no pero es que aguanta o se pega uno solamente ni siquiera en el bloqueo somos amenazantes para su adversaria de sienta de sangre así que tenemos que estar aquí dispuestos a comernos dos daños más o a subirle a la mano alguna de las criaturas o a robar cartas con organizar o momento de la verdad no voy a hacer nada vamos a ver qué es lo que hace él parece que parece que va a hacer algo por eso me estaba esperando vale la ha liado bastante 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 porque ahí le subes a la mano la lanza de lo del monasterio y ha perdido cinco o seis de daño que iba a hacer terror tolerando lo queremos lo vamos a dejar en el top quizás tendría que haber robado antes de subírselo a la mano más que nada porque esta carta la quiero la quiero sí o sí así que y no sé si la vamos a poder jugar este turno tenemos un único instantáneo tenemos dos instantáneos en el cementerio vale qué hacemos organizar un momento de la verdad es mi pregunta es mi cuestión voy a hacer momento de la verdad nos quedamos el terror tolerano como estaba diciendo mejor el terror tolerano 55 rebatir dos es mucho más problemático para él ya más y ya tenemos en mano al cementerio tiramos la isla y esto lo volvemos al mazo porque tan solo llevas cuatro copias no seguro que nunca jamás volveremos a robar exactamente esa misma copia pero ahí queda no vale tierra de turno pero cartas en mano para el oponente tenemos 10 vidas esto pinta relativamente bien y podríamos jugarnos la allí en arrogante y roba cartas creo que es la mejor opción vale bloqueamos con el jinn que nos lo mata pues se muere vale no pasa nada pero nos llevaremos siempre por delante una de sus dos criaturas salvo que él se haya top de que ha dado algo muy bueno ha perdido no si no ataca hemos ganado ya hemos ganado si no ataca es porque no ha salvado nada especialmente bueno así que ya es nuestro me voy a quedar el segundo terror tolerano porque lo vamos a poder jugar este turno porque voy a tirar al cementerio todo lo posible con este organizar debería darnos para poder jugar los dos vale vamos a quedarnos el hacer desaparecer porque podemos jugar los dos terrores toleranos y además el contrahechizo si hiciese falta no de hecho mira le damos tan sobrados que ya atacamos o sea esto ya el rival le tiene que indicar que ha perdido la partida y bueno pues acabamos de ganar una mono red saliendo él es cierto que no ha salido todo lo bueno no ha salido todo lo rápido posible aunque nos tira tres chispas a la cara desde el principio ha jugado muy mal esa furia monstruosa sabiendo de qué va nuestro mazo ha sido una idea nefasta por su parte aquí vamos a recibir un par de un dañito del cumano contra kakazán el contador más uno más uno quizás al siguiente turno pero ya de aquí no pasa le quedan 14 vidas y mira voy tan tranquilo y tan sobrado que me dispongo a atacar con todo porque representamos daño letal o bloquea al menos una de las tres criaturas o muere y luego jugamos otro que nos acabamos de top de kear ahí está se queda solo con tres de vida y otra partida ganada pues que el mazo va muy bien ya os digo que no sé por qué la gente se ha olvidado completamente este mazo es que no se ve nunca la mono blue tempo y es el mejor mazo de estándar posiblemente uno de los mejores mazos de estándar que ha existido jamás y no lo digo porque sea el mejor en cuanto a ratio de victorias o a dominio o a lo que sea sino porque es gratuito 100% prácticamente o sea lleva un mazo de cuatro raras bueno cinco si llevas la otawara la tierra que también es rara pero se puede jugar prácticamente solo comunes y poco comunes y llevar los cuatro jeans los cuatro jeans sí que son obligatorios pero todo demás comunes y poco comunes es un mazo en magic físico en magic presencial es prácticamente gratuito y fuera de ahí en digital también venga va jugamos una partida más en la que también salimos como en casi todas las de este vídeo la verdad y nos lo vamos a quedar roba cartas no tenemos ningún contrachizo pero saliendo bueno tenemos tiempo de encontrar el primer contrachizo y luego el jean de tercero cuarto turno de tercer turno es muy forzado casi nunca te merece la pena porque te lo van a matar y de cuarto turno si tienes un contrachizo te la puedes jugar aún así es jugársela un poquito lo ideal es de quinto turno con dos contrachizos disponibles que puedes jugar por un solo maná y ya está y ahí ya tienes vale tierra azul blanca por parte del rival pueden ser muchas cosas no tiene por qué ser control puro pero podría ser azorius tempo azorius reanimator podrían ser muchas cosas así que con calma si es control bueno no es un mal emparejamiento cada una de nuestras criaturas es peligrosa para él y vamos a continuar con el organizar vamos a organizar un poquito son buenas las dos las dos las dos son muy buenas el jean arrogante porque enseguida empieza a molestar de hecho lo voy a dejar en el top vamos a robar el negar porque si tiene toda la pinta de que es un mazo de control ha salido con tierra girada de segundo turno de primer turno tierra enderezada pero huele a azul blanca pura de control pesada y cansina hasta la extenuación vamos a tirar un momento de la verdad y podríamos animarnos el siguiente turno a meter el primer jean arrogante y forzar a que el rival sea el que tenga la obligación de jugar no de moverse de tirar una ira de dios o de vale que queremos ponernos en mano pues más negar tiene pinta de que es un mazo puro esto al cementerio que no lleva criaturas posiblemente así que todo lo que sea contra estar criaturas no va a ser muy valioso y por cierto no hemos robado tierra me acabo de dar cuenta de que yo iba aquí muy muy gallito muy fino y no tengo no tengo no tengo tierras vale voy a hacer una locura vale porque él casi seguro que no va a hacer nada vale así que voy a hacer un jinn usa un terror toleriano de acuerdo tiene rebatir dos por tanto hacerle objetivo para él es más complicado y no tiene manas suficiente todavía para las iras de dios que cuestan cinco sí para la ira de dios que cuesta cuatro pero mira si se quiere girar en su cuarto turno para matar un terror toleriano vaya a él desde luego para una emperatriz alante no le compensa taló lógicamente porque cuesta cuatro y el dos del rebatir le va a dificultar utilizar su emperatriz alante creo que hemos hecho lo correcto de acuerdo nos hemos quedado en tres tierras a veces pasa no siempre vas a robar todas las tierras del mundo o todas las que para jugar tierra todos los turnos que es lo ideal y el rival se ha parado a pensar porque también se cada otras cabe en tres tierras no tiene la cuarta tierra tiene un campo de demolición y un jace vale jace que no puede hacer objetivo al terror toleriano pero sube a seis contadores igualmente lo que significa no nos muere 15 cartas el guat evidentemente juega o sea lo primero de todo nos acaba de hacer un regalazo vale porque me permite meter los terrestres toleranos por un único mano azul gracias a que nos ha tirado 15 cartas al cementerio nos ha llenado de instantáneos y de conjuros o sea nuestro jim pega ya 14 que pena no haber robado isla porque con una tierra más hacía jim arrogante y encima lo podíamos proteger con los dos negar que tenemos y ganar la partida tiempo prestado tenemos con tres de sobra llegamos de 10 en 10 vamos a negarlo a lo mejor nos niega nuestro no no tenía un counter podría habernos contrarrestado nuestro counter pues hemos ganado yo creo yo no creo que haya nada que le pueda salvar no hemos robado la isla que necesitábamos pero supongo que va a tirar otra ira de dios o algo por el estilo pero yo voy a meter otro terrestre toleriano y tenemos tenemos el negar en mano un segundo negar no sé cuántos negar llevamos llevamos dos verdad dos negar y nos han salido y así todo el rato a ver diréis estás teniendo suerte en las partidas pues será que estamos teniendo un poquito de suerte pero es que es que es victoria tras victoria pero el otro día en el directo fue más o menos similar una cosa de este estilo el mazo es una auténtica maravilla súper barato en todos los sentidos tanto en magic físico como en magic digital y funciona de muerte tanto que me estoy planteando de hacer otra vez un from zero to hero es decir empezar una cuenta nueva crearme una cuenta nueva desde cero y crear este mazo y subir de cero a mítico lo más rápidamente posible con esa cuenta sin a lo mejor quizás para el mes de marzo lo podemos hacer porque vaya el mes de febrero estamos a 27 26 27 ya no va a ser lo mismo no pero bueno ya lo veremos así que bueno pues nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.